Hola, bueno mira, quiero empezar mi pequeña historia, ¿verdad? Porque yo sé que tú te puedes beneficiar mucho de las personas que llevan años en esto o de los 80 años que tiene la compañía, alguna persona que lo haya hecho por allá por Turquía pero por este lado de acá del mundo está desde el 2019 y yo lo acabo de conocer este es el producto de Pharmacy ¿Qué te puedo decir yo desde mi experiencia, verdad? porque la experiencia del que ya vende o del que está agresivo es buena, obviamente va a ser buena pero yo venía aquí, o sea, yo llegué a la compañía desde una desmotivación por completo desde no quería vender, inclusive me puse hasta a limpiar casas porque no quería saber nada de las ventas que es una barbaridad de mi parte porque en este mundo todo es una venta hasta para limpiar casas tú te tienes que vender, ¿verdad? bueno, porque tienes que vender lo que tú haces, tienes que hacerlo bien, tienes que vender el precio tienes que, entiendes, para todo es una venta y he aprendido mucho también de personas que escucho que te dicen tírale a la luna que lo peor que va a hacer es que caigas en las estrellas y he leído de muchos motivadores y dale hazlo y no pienses en cómo va a ser, simplemente tírate y hazlo y todas esas cosas me venían a la mente cuando yo conocí la compañía esta hace un mes, ¿verdad? y yo decía, mira, a vender no porque estoy saturada de ventas, mi mente ya no puede más con una venta yo he estado en Amway, he estado en Medicaid, he estado en Pharmacy y yo le digo que no claro, sé que no, sí, he estado en la mente que no veo en algo, sí, he estado en un momento de lo que tengo que hacer eso es que tengo que hacer eso, y acá tendrían los cuidados littleones y esa pregunta, ¿verdad? me voy a hacer eso, porque yo puedo decirte, ¿verdad? a mi gente ya no quería decirte, no te quiero decirte que no me voy a hacer eso, ¿verdad? y puedo decirte, no te quiero decirte, no te quiero decirte, no me voy a hacer eso,